Si la vida me da cítricos, uso el zumo para cegarte los ojos Quiero escuchar a mi conciencia, pero sé que está muy lejos Entre promesas rotas me he vuelto a perder laberintos y acertijos Nada pasa por este lugar y solo tú me invades Me afecta cuando ya no transmites mis planes Ya no me atrevería a luchar por lo que es importante La ira se apodera de mis miedos abundantes Antes nos importaban nuestros semejantes Ahora nos atrae este valor irrelevante Fórmulas y apuntes que pueden aterrarte Paso la vida entre metáfora y deleite Cruzo el camino esta vez sin ver Conllevo un riesgo, vuela despacio Highway to hell No quiero entender, no quiero cambiar lo que era ayer Quien decide lo que es malo y que está bien Detrás de un astro, over the rainbow Mejor ya no diez, repúdiame si quieres Me volvería al malo de tu cómic si perdiera mis poderes Entre tus redes me acorralaba la duda No creo en nadie, ni en mi palabra desnuda Si tengo rotas las corazas porque así debe de ser Enorme responsabilidad, conllevo un gran deber Pasé de ver las cosas de otra forma lo que es Ya no miro lo que observas porque puedo enloquecer Entre dígitos y cálculos Falta dinero en mis bolsillos sobran los obstáculos Círculos de vicio, energía en triángulos Busco una respuesta y salgo de preámbulos Idean ángulos opuestos de 180 grados No pide deseos con los ojos cerrados Detrás de un astro, over the rainbow Nuestros sueños atrapados en el limbo Detrás de un astro, over the rainbow Nuestros sueños atrapados en el limbo Detrás de un astro, over the rainbow Nuestros sueños atrapados en el limbo Detrás de un astro, over the rainbow Nuestros sueños atrapados en el limbo Horry sunlight, let the weary day be over Horry sunlight, let the weary day be over Las diagonales ya no me dicen nada, miradas intermitentes apagadas Desviado vuelo una galaxia inapropiada, quiero salir de este lugar pero la puerta está cerrada Con mil candados de plomo, ventanas blindadas, pensamientos se congelan, situación distorsionada Se termina el tiempo y pain over, desesperado por todo esto que me jode Camino solo, sin emociones, creo en el espacio, no en el tiempo, ni en supersticiones Nunca seremos polvo de estrellas, por las neuronas homicidas los forenses buscan huellas Hace falta ese aroma, todo pasa rápido, tengo revueltos mis cromosomas Pudriéndonos por dentro, lo he visto hasta en visiones Me condenan, debilitan y me matan tus acciones Nuestros sueños atrapados en el limbo L-I-M-O-A-L-U-B-H-E-W-A-S-PACE-BOOL-SHIT